Hola amigos que tal soy Hazel Acosta y bienvenidos a Palabrita hoy en el bloco 48 tenemos 5 palabras que enriquecerán nuestro vocabulario esta es la semana número 13, nos falta ya una semanita para terminar el torneo ganador del torneo total de Palabrita se lleva 50 dólares el segundo lugar se lleva 25, perdón, si 25 dólares y el tercer lugar se lleva 15 dólares empezamos con la primera palabra de Palabrita el desafío y sexista chiste de Mercedes Milá sobre Malú y Albert Rivera que hizo sonreír a Pedro Sánchez desafío, que significa señores esto desafío según la Real Academia Española significa es dicho una persona grosera o tosca en sus modales es propio o característico de la persona dicho una cosa tosca o vulgar tosca, vulgar el tosco y sexista, el vulgar y sexista chiste de Mercedes Milá pasamos a la segunda palabrita segunda frase obsesionado Bolsonaro con menoscabar prestigio de esforzados médicos cubanos menoscabar prestigio ¿qué está pasando con el prestigio acá? bueno, menoscabar significa según la RAE disminuir algo, quitándole una parte, acortarlo, reducirlo deteriorar y delustrar algo quitándole parte de la estimación causar mengua o descrédito es decir, que Bolsonaro está obsesionado con quitarle prestigio de esforzados médicos cubanos los médicos cubanos quitar prestigio, menoscabar prestigio vamos con la tercera palabrita rápidamente del diario La Capital una tarjeta con monto exiguo ¿qué tipo de monto es este señores? ¿qué tipo de monto es este? es mucho, es poquito, es grande ¿qué es? exiguo exiguo es un adjetivo insuficiente, escaso es decir, que esta tarjeta no tiene mucha plata no tiene mucho dinero ¿ok? es un monto exiguo hay algo insuficiente cuarta palabrita señores el titular de El País ¿qué es ser frugal? ¿qué es ser frugal? hace mucho tiempo confiesa la reina que no me dicen cosas tan agradables pobrecita bueno ¿qué es ser frugal? frugal significa parco en comer y beber dicho una cosa propia de una persona frugal vida, almuerzo frugal es decir que si usted está en dieta le toca un régimen frugal de comida o sea, poquito ¿no? algo parco poquito vamos a ver entonces señores la próxima palabrita es diatriba hay un título que me gusta mucho una pieza teatral de Gabriel García Márquez que es la única pieza teatral de este gran señor diatriba de amor contra un hombre sentado ya está en México esto fue en noviembre de 2017 diatriba de amor contra un hombre sentado diatriba ¿qué significa? diatriba significa es un discurso o escrito acre y violento contra alguien o algo es decir diatriba de amor es un discurso violento de amor contra un hombre sentado cuando usted escribe una diatriba hacia alguien está escribiendo algo algo que es violento que no gusta puede ser una carta de amor molestándose, gritando, lo que sea bueno señores vamos a jugar palabrita ya saben entren a quitsits.com registren el código que les dejo en el comentario y como siempre revelamos los 5 nevidebla el primero este muchacho siendo pues la señal de costumbre una señal vulgar ¿qué puede ser? desafío, frugal, exiguo o menoscabar respuesta correcta desafío número 2 todo el mundo ahí como tratando de acabar disminuir a este señor a esta sombra esto es menoscabar 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 o menoscabar respuesta correcta es menoscabar muy bien insuficiente fondo ¿se acuerdan de la tarjeta? exiguo bueno esto es exiguo 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 respuesta correcta es exiguo vamos por el cuarto nevidebla este plato sin comida esto es más exagerado pero bueno es frugal 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 o frugal respuesta correcta frugal aquí está un régimen frugal poca comida el último nevidebla señores te odio te odio te odio un discurso violento acre nos recuerda es diatriba frugal exiguo o desafío la respuesta correcta es diatriba muy bien nos vemos el tercer torneo vocabulario para brita 16 de septiembre 16 de diciembre 2019 se les quiere se les quiere hasta la próxima que esto se dimensione chao chao